Hoy ya estamos en la Avenida Pablo Iglesias con nuestra campaña Vive la Avenida y te quiero presentar un negocio que se llama Edades. Mi nombre es Yubeth Calleja y soy agente inmobiliario en Agencia La Playa. ¿Me acompañas? Pues Edades es una empresa ayuda a domicilio. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Disponemos tanto de servicios con personal interno, externo, limpiezas, acompañamientos, servicios por horas. Según las necesidades. La Avenida Pablo Iglesias es una arteria principal en Gijón. Es una avenida con mucha vida, una avenida en auge y con muchos negocios que yo creo que merece la pena visitar. Así que les animo a que lo hagan, que aquí los esperamos. En Edades estamos contigo. Ese es nuestro eslogan y desde luego nuestra mayor prioridad. Joana, ¿por qué recomendarías Agencia La Playa? Pues recomiendo Agencia La Playa porque me consta que son unos grandes profesionales en el sector. Además, siempre se involucran de forma totalmente desinteresada en dar visibilidad tanto a la Avenida Pablo Iglesias como a los negocios que en ella nos encontramos. Por ello agradezco muchísimo el esfuerzo que hacen para que a todos nos vaya un poquito mejor. Gracias de verdad. Gracias. 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 Gracias.